Novena milagrosa para alcanzar los favores y la intercesión de la Beata Madre María Pilar Izquierdo Alvero. Os invitamos a todos los devotos y a los que no conocéis aún la poderosa intercesión de la Beata Madre María Pilar Izquierdo Alvero, que en cualquier circunstancia, cualquier dificultad que encontréis en la vida, os encomendéis a Dios mediante su poderosa intercesión y que realicéis esta novena sencilla y muy poderosa que se realiza mediante la oración para pedir su canonización. Durante nueve días rezaremos la oración siguiente. Señor, Tú que te dignaste inspirar a la Beata Madre María Pilar Izquierdo, el valor redentor del sufrimiento, e infundiste en su alma una sed intensa de dolor, de almas y de amor, Tú que siempre escuchabas su oración en favor de los pobres, de los que sufrían e imploraban Tu misericordia, haz que también nosotros sepamos entender el misterio de la cruz y concédenos el favor que humildemente suplicamos por su poderosa intercesión. Amén. Luego rezaremos un Padre Nuestro, una de María y un Gloria, y esto durante nueve días. Os invitamos también que comuniquéis los favores obtenidos a la obra misionera de Jesús y de María, cuya dirección es Avenida de la Paz Número 100, en la ciudad de Logroño, España. Comprobaréis la poderosa intercesión de la Beata Madre, María Pilar Izquierdo Alvero, y ella os confortará en cualquier tipo de dificultad, porque así lo avalan los testimonios de muchísimas fieles, de muchísimas personas que han confiado en su poderosa intercesión ante el Señor, obteniendo multitud de favores en todos los aspectos de la vida, desde la salud, estudios, problemas de cualquier tipo. Os invitamos a que comprobéis la poderosa intercesión de esta Beata Madre, María Pilar Izquierdo Alvero. Os damos gracias por vuestra atención y nos despedimos de todos vosotros, enviándoos un fuerte abrazo.